Bienvenidos a un nuevo video Hoy volvimos ¿A dónde volvimos? Al centro histórico de San Salvador Miren cuántas palomas andan ahí Es una barbaridad de palomas Nunca había visto tantas Se ha corriendo para que las vean Me vuelan Me vuelan Pero ajá Les vamos a dejar unas tomas ahí De las palomitas comidas Miren ahí está Porque andaba una señora Que les andaba dando comida Entonces este día hemos venido A grabarles un poquito De las calles A ver cómo están ahorita Porque como algunos sabrán Y los que no saben ahorita Les estamos informando Contando Que han desalojado Las calles de aquí Porque aquí esto Era así un espacito Para pasar en la calle Por los vendedores ambulantes Y por los puestos Que se habían como adueñado De las calles Entonces ahora Los han llevado a ellos A un lugar al mercado Especialmente Para que ellos estén mejor Más seguros Y todo eso Y vamos a ir a ver Cómo se ven las calles Ahora ya Sin ninguna venta Así que Acompañen Pero desde aquí Bueno así que Todas las calles Ya limpias Porque igual Allá Andan periodistas Ahorita que venga Que me lo cueste Vamos entonces Vétenme el permiso Usted Ok Entonces Misión fallida Porque No sabíamos Que teníamos Que tener un permiso Para poder ingresar Aquí Hoy en día Porque dicen Que días anteriores Sí se podía Que había aquí Un canopy instalado Como para Vaya permiso Permiso Ahí le daban el permiso Entonces ahorita Sí Definitivamente No vamos a poder De negado Pero miren Allá si anda un reportero Sí porque dicen Que eran un permiso Firmado Y allá viene una Picha No le pego yo permiso No No más No más Pero dentro de su papá Creo que Y yo que ni de mi mami No Solo nos venimos aquí Pero por eso Entonces fracasamos En la misión Pero ahí más o menos Se alcanzó a ver Espero yo Sí porque todo eso Está Solo 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 Solín Solito Y aquel que se ve Hasta atrás Es el mercado Donde la van a pasar A las personas Es el mercado Ula Ula En ese Van a poner A todas las personas Que desalojaron De esta calle Aquí donde nos ven Hemos caminado Una cuadra Y en esta cuadra Podemos observar La realidad De las cosas Oye Es de acuadra Es de acuadra Es de acuadra Ahí sí hay puestos todavía También donde veníamos En el carro Igual Sí Son las esas cuartas Así se veía Así que así es Como pueden observar Esto para allá Sigue igual Sigue igual Que no se puede En esta villa Bueno Así es como van Los trabajos Aquí en la nueva Biblioteca Que están Aquí están construyendo Una Biblioteca Nacional De Salvador Aquí ya lleva Un tiempecito Así Cerrado Pero La vez Que venimos No había maquinaria No había maquinaria No había maquinaria No había maquinaria Mira 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 Aceriza Me puse Por cierto Esto es Gracias Al gobierno Al gobierno de China También Ellos nos están Patrocinando Apoyándonos En el gobierno Y al cañar Las maquinas Con todos Mira que chino Venga Lleva la Yaki Cuando ya esté Esta biblioteca Tendremos que venir Así que espérenlo Porque vamos a venir Entonces de noche Así es como se va a ver Mira Va a tener tipo Quizás como un planetario Algo así Porque es un hoyito Allí Con vidrio Y que se va a ver Las estrellas Eso Eso pasa aquí Vamos a ver Si de verdad Pasa aquí Estamos aquí Ahorita también Y allá va la Wendy Vete Si está chino Iba a quedar bien chima Pero definitivamente Mis tomas favoritas Viaje Wendy no cierres Y aquí Wendy Son 10 cuadras De aquí para arriba Las que han desocupado Porque las que han limpiado Para hacer Todo el tendido eléctrico Por el subterráneo Para que no haya Todos esos postes Así como ven aquí Así como ven aquí Estos postes De energía Así va a ser allá O sea No van a ver Líneas 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 Así es Todo aquello Que se alcanza a ver Aquel Alambrero Culebrero Que se ve hasta allá Eso ya no se va a ver Porque las Conexiones eléctricas Van a ir subterráneas Wow Esta es la catedral Ya están tocando las campadas Son las 5 De la tarde Y las campanas Están sonando Atención ciudadana Que el de la camisa gris Le iba a ir a pedir permiso Voy al subir La name Amig how Bueno Todo sea Me gustó Porque Todos los libros Yo bueno L olduğ Riley Me gustó Y ya my Nos negaron la entrada Nos negaron la entrada en esta pared Eso somos Secretary Avi scrip de y todas las palomas, ya se fueron a dormir allá están al otro lado no, pero no son todas no, ya las otras ya se fueron a asustar es que la campana quiere decir que ya todas ellas se van a ir a dormir allá están alrededor de todo la cornisa el palacio nacional y allá arriba de seguro también allá donde no se ve allá donde las palomas hacen sonido bueno gente, lastimosamente estoy muy decepcionada porque yo quería grabarles ahí, verdad todas las calles, cabal, para que vieran ustedes en nuestro video, en nuestro canal como está pero lastimosamente no pudimos no nos dejaron y no creo que se pueda porque preguntamos a alguien que trabaja en la alcaldía y nos dijo, no sé nos mandó del camp el camp nos mandó a la alcaldía y entonces así no se puede venimos por lo menos de aquí de lejos vieron y fuimos por allá abajo también y fuimos por allá a ver las palomas también a la biblioteca a la biblioteca a la biblioteca y todo así que ya saben lo que tienen que hacer dejar su like suscribirse al canal miren así aparecemos ve si usted está viendo este video por chiripa por chiripa le apareció ni siquiera sabe cómo aparecemos así aparecemos Jackie y Wendy ahí dice miren suscríbete usted hágale caso suscríbase así que esperamos les haya gustado mucho este video déjenos sus comentarios ahí lo vamos a estar leyendo y les contestamos y nos vemos en la próxima bye